El surgimiento del BRICSPAI y la propuesta de una nueva moneda internacional por parte de los países BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están sacudiendo los cimientos del dominio económico global. En un giro audaz hacia la desdolarización, estas naciones están desafiando abiertamente la hegemonía del dólar estadounidense, que ha sido la moneda de reserva mundial predominante desde la Segunda Guerra Mundial, con planes de implementar BRICSPAI como una plataforma de pagos digitales que facilitará las transacciones en una moneda común. Los BRICS no solo buscan fortalecer su autonomía económica, sino también alterar el equilibrio financiero internacional. Este movimiento plantea un desafío significativo al dólar, prometiendo remodelar las relaciones comerciales y monetarias, lo que podría resultar en una redistribución del poder económico a nivel mundial. El impacto de esta revolución monetaria podría ser brutal y sin precedentes, con una moneda que aspira a ser aceptada mundialmente. Los BRICS están posicionándose para usurpar el trono del dólar, provocando potenciales crisis de liquidez y desestabilización en los mercados financieros que han sido dominados por el dólar durante casi un siglo. Este cambio sísmico no solo desafía la estructura económica existente, sino que también propone una nueva era de equilibrio de poder, donde las economías emergentes tienen voz y voto en la mesa global, reconfigurando alianzas y redes comerciales en todo el mundo. La pregunta no es si el dólar caerá, sino cuándo y cómo el mundo responderá a la convulsión económica que esto desencadenará. El golpe de gracia a la supremacía del dólar estadounidense podría ser una realidad estruendosa. Los BRICS con su vanguardista BRICSPAI y la puesta en marcha de una nueva moneda internacional no están simplemente desafiando el dólar, están preparando el escenario para su potencial colapso. Este movimiento es más que una revuelta económica, es una declaración de guerra monetaria. Las implicaciones son profundamente desgarradoras, con el potencial de desencadenar una cadena de eventos financieros catastróficos. La introducción de una nueva moneda por los BRICS no es solo una alternativa, es una amenaza que podría desestabilizar y fragmentar el sistema financiero global tal como lo conocemos. Las inversiones, los ahorros y las pensiones ancladas al dólar podrían enfrentarse a una depreciación devastadora, sumiendo economías enteras en el caos mientras los mercados se tambalean y las naciones luchan por adaptarse. El tejido de la cooperación internacional podría rasgarse, dando paso a una era de proteccionismo y conflictos económicos. El dolor de esa transición no se limitará a los ámbitos financieros, se filtrará en cada hogar y comunidad que ha confiado en la estabilidad del dólar. Este cambio dramático amenaza con dejar un rastro de destrucción económica y social en su despertar, redefiniendo lo que significa la seguridad financiera en un mundo donde el dólar ya no es el ancla. Mientras los BRICS despliegan su BRICSPAI y su nueva moneda internacional, no solo están desafiando al dólar estadounidense, están acelerando la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos en el escenario mundial. Este cambio radical es más que una revolución financiera, es un símbolo potente del desplazamiento del poder global del oeste hacia el este y el sur. La hegemonía estadounidense que una vez parecía inquebrantable se tambalea bajo el peso de esta nueva realidad monetaria. La pérdida de su estatus como el garante de la moneda de reserva mundial significa que Estados Unidos enfrenta una disminución sin precedentes en su influencia económica y política. Las repercusiones son catastróficas y globales, la diplomacia y la política exterior estadounidense que durante décadas manejaron con la moneda de cambio del dólar. Ahora se encuentran en una posición comprometida, debilitando su capacidad para influir en los asuntos globales. A medida que el dólar pierde terreno, los países pueden comenzar a desvincularse de los tratados y acuerdos que una vez favorecieron a Estados Unidos, inclinándose hacia nuevas alianzas centradas en los BRICS. Este reajuste de alianzas pone en tela de juicio la estabilidad de las instituciones internacionales y plantea un escenario donde el conflicto económico podría escalar a conflictos geopolíticos más amplios. La erosión del hegemonía estadounidense no solo afectaría el ámbito económico, sino que se extendería profundamente a su influencia cultural y militar. A medida que Estados Unidos pierde su primacía financiera, también ve disminuir su capacidad para proyectar poder y liderazgo. En el escenario internacional, las bases militares estadounidenses en el extranjero, largamente sostenidas como símbolos de su alcance global, podrían enfrentar cuestionamientos sobre su viabilidad y propósito. Dado el cambio en las prioridades económicas y las alianzas estratégicas, la cultura estadounidense que se ha exportado globalmente por décadas a través de Hollywood, la música y la tecnología, podrían encontrar resistencia en mercados que ahora buscan reafirmar su propia identidad en un mundo post-dólar. Esta retracción cultural acompaña una reevaluación global de la americanización, con muchas naciones buscando revivir y fortalecer sus culturas autóctonas como contrapeso a la influencia estadounidense. Internamente la situación sería igualmente grave. El sistema político de Estados Unidos podría haberse sacudido por crisis internas, con un electorado cada vez más desilusionado y desconfiado de sus líderes, quienes parecen incapaces de navegar la tormenta económica global. El tejido social se tensa, exacerbando las divisiones existentes y dando lugar a nuevos movimientos sociales que cuestionan las bases mismas del sistema estadounidense. En un intento por recuperar el control y la estabilidad, Estados Unidos podrían volverse más introspectivo, reconsiderando su papel en el mundo y cómo debe interactuar con un paisaje geopolítico radicalmente alterado. La nación se enfrentaría a una encrucijada crítica. Puede aferrarse a la estrategia del pasado, lo que probablemente precipitaría su declive o reinventarse a sí misma, adaptando su política exterior, economía y sociedad a un nuevo paradigma global. Este reajuste forzado no solo sería una respuesta a los desafíos económicos, sino un profundo reexamen de lo que significa ser una superpotencia en el siglo XXI. La lucha por mantener relevancia y respeto en un mundo que ya no gira alrededor de su influencia, es quizás el desafío más duro que Estados Unidos haya enfrentado en su historia reciente. Los BRICS cambiarían el panorama económico y político global, sepultando al dólar para siempre.